Música Cuenta la historia que en este San José tan agitado de nuestros días allá hacia finales del siglo XVIII principios del siglo XIX donde hoy está el Ministerio de Cultura en esa parte del viejo Parque Morales se le decía la laguna porque los vecinos de San José para hacer las casas de ese San José que se extendía por esos terrenos en aquella época empezaron a sacar barro para hacer adobes y con eso en el hueco que dejaron de los adobes se hizo una laguna por eso hacia 1810 más o menos el gobernador Tomás de Acosta ordenó que se desaguara la laguna y con eso se creó la sequía de las áreas posteriormente hacia mediados del siglo XIX ahí donde hoy está el Ministerio de Cultura se creó la fábrica nacional de licores y por lo tanto los desechos de la fábrica salían, se botaban a través de la sequía de las áreas a sequía que recorría todo el viejo San José y por supuesto toda la ciudad de San José todo el pueblón de San José olía al fermento de la fábrica esta historia termina con una anécdota de hace más o menos unos 60 años a principios de los años 50 cuando en frente de donde hoy está ese horroroso adefesio que llaman Arco de los Chinos en el Paseo de los Estudiantes había una casa de adobe en una esquina y en la otra esquina estaba lo que se llamaba el resguardo fiscal que se encargaba de perseguir las sacas de licor clandestino un día se dieron cuenta que aprovechando el olor a licor que cubría la ciudad de San José cuando salían los los desechos de la fábrica en frente de el resguardo fiscal en la vieja casa de adobe había una fábrica de licor clandestino en fin esos somos los chicos siempre ingeniosos ¿verdad que sí? eso lo cuenta la historia de la ciudad de San José de la ciudad de San José de la ciudad de San José